Buenos días, queridos, buenos días. Hoy es 29, 29 de agosto. Hoy tengo lo que llamaría un batiburrillo de mundo, de mundo y de sociedad, que quiero compartir con vosotros. Ya sabéis que me encanta que acabe el verano, como conté en el vídeo pasado, y es un momento, mira, escuchad. Hay silencio. Esto es ahora. Hace un rato no. Hace un rato tenía a un perro ladrando del vecino, todo el día que me tenía coñado, y a un soplador. No me escapo de los sopladores. Blower machine se llama en inglés. En Palo Alto estaba todo el día con el blower machine. Reconozco que a veces he hecho el blower man, el soplador, y es como, yo sé, es una sensación extraña, porque digamos que la parte animal que tenemos, que queremos tapar, pero que está destapada, produce esas cosas. Habéis oído que los hombres nos gustan los coches porque es una conexión con el sexo. Pues si pensáis que lo del coche es una conexión con el sexo, agarrad un blower machine y os entra la conquista del mundo, porque es una sensación entre metralleta, soplar, apartas la naturaleza y luego una extensión, ya la dejo a vuestro libro de río, es brutal. Pero bueno, hoy tengo una mezcolanza de cosas. Es, a ver, ¿cómo lo explico? Empiezo con una historia del cataclismo o de la iconoclastia, es decir, tumbar, 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 no, destruir monumentos por cuestiones raciales, civilizatorias. Entonces, me ha dado por pensar ahí y quiero contaros algo a ver qué os parece. Si vamos para adelante y dejamos así más o menos integración y tal, o nos preocupamos por integrarnos y querernos un poquito todos, o nos ponemos a destruir todo. Puede ser que vayamos caminito a destruir todo, pero bueno, quiero haceros unas preguntas, me las hago yo también, para ver si podemos llegar a alguna conclusión, o por lo menos algo neutro, o con poquito de exceso, porque estamos un poco excesivos. Luego tengo una nota de un extracto del cuaderno gris de Josep Plath, que me tiene loco. Es mi escritor de cabecera, me gusta mucho, me tiene loco. Es una bromita. Luego tengo dos citas de Krishnamurti, como veréis esto es un batiburrillo. Luego tengo dos citas de dos libros que he leído, de Stefan Schweig, Memoria de un europeo y La curación por el espíritu. Luego tres películas que he visto, dos. Luego un comentario, un libro de Bernard Russell, que fue premio Nobel, que se llama Libertad de Propaganda. Luego un documental de Netflix, que también he visto, que me ha encantado, acerca de la fortaleza mental de los superdeportistas. Va de tenistas, de tenistas. Luego otro documental que he visto, que se llama El siglo del individualismo, The century of the self, que también está muy interesante. Y luego otra en otra, final del cuaderno gris de Josep Plath. O sea, ¿qué pretendo? Pues a mí lo que me gusta es coger diversas cosas del mundo, o de la mente, o de la gente que escribe, de la gente que hace películas, y que parecen como que no tienen conexión, pero al final todo tiene una conexión. Y a mí esa parte me encanta. Es como leer libros. Porque hay gente que leo un libro y se lo lee hasta que no acaba de leerlo, no para. A mí me gusta tener muchos libros a la vez. Es más, yo qué sé, 10, 7, 8, lo que sea. Y leerme, yo qué sé, 30 páginas de uno, 40 de otro, 10 de uno. Y en mi vida lo que he descubierto es que eso va produciendo en mi mente una serie de interconexiones que a veces no parecen lógicas, pero que al final llegan a un punto que yo creo que es de pregunta. Iba a decir de claridad. No lo sé, claridad no, pero de pregunta sí. Y está genial. Así que vamos a empezar con este primer vídeo posverano. No es que haya acabado el verano. El verano acaba el 21 de septiembre. Pero ya digamos que la gente se ha ido y yo tengo más espacio para expandirme. Lo siento, lo siento. No es que lo siento de dolor. Lo siento, lo percibo, lo percibo. Entonces vamos con la primera cosa. Se llama puestas a pedir explicaciones por el pasado. Y dice así, ¿sabéis qué? Ahora mismo hay un movimiento anticolonial. O sea, no es que sea anticolonial. Es como que, por ejemplo, todo lo que han hecho... Tiene que ver mucho con España. España de repente, por ahí por los países latinoamericanos, pues... Están con la colonización que nos quieren... Bueno, nos quieren, ¿no? Porque yo soy español, pero porque me han parido aquí. Pero a mí flores. A mí lo de España flores. Lo de Estados Unidos flores. Lo de Italia flores. Me da igual. O sea, con mi pasaporte español no me podía decir el chino. No soy chino. Ni he sido el chino. A lo mejor en otra vida sí, pero ahora no. Entonces vamos a empezar por ahí. Están como ahí tumbando un montón de esculturas. Cosas que tienen que ver con la religión. Los conquistadores, esclavistas, mata indios. Entonces, claro, eso es verdad. Vamos a empezar siendo correctos. Eso pasó. Eso es verdad. Lo que pasa es que me da por pensar y digo, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo tratamos esta pregunta. Entonces, si tomamos eso como, digamos, heraldo, es decir, como primer acontecimiento del mundo para revisar la historia y tumbar y destruir todo tipo de monumentos producto de gente o civilizaciones. No son civilizaciones, no son gente, estados que se fueron a otros lugares y mataron a mucha gente. Vamos a tirar un poquito para atrás. Vamos a tirar un poquito para atrás. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, me ha ocurrido. Coño, entonces todas estas civilizaciones mexicanas que mataban gente, cortaban cabezas, se tomaban el corazón, los tiraban por las escaleras. Eran ellos, eh, no eran los españoles, eran ellos, los autóctonos. ¿Qué hacemos? Porque todavía queda alguno por ahí viviendo. ¿Qué hacemos? Destruimos las pirámides de los... no sé qué, no sé cómo se llaman, si toltecas, aztecas, meztecas, no lo sé. Los tiramos, destruimos eso también, porque claro, parece ser como que según quien cometa, el acto delictivo es un cabrón condenable de genocida o es cultura. Entonces digo, guau, o por ejemplo, nos vamos ahora, vamos a quemar el continente, nos vamos a la India y tenemos a los ingleses que también dieron leña ahí. Pero claro, es que hay una sociedad de castas que había antes y sigue habiendo y ahí los tenían como esclavos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a destruir también monumentos supuestamente religiosos, deíficos de la India. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, vamos a China, o sigamos en el continente asiático, nos vamos ahí y destruimos... ¿Qué destruimos? La muralla china, quemamos a Mao, a Stalin... ¿Qué hacemos? Porque claro, ¿cómo está la película? O sea, según quien sea, el asesino o el invasor, pues somos unos hijos de puta o somos cultura. Cultura, mi cultura. O sea, yo puedo tener una cultura soberanamente asesina del pueblo machacado, yo qué sé, la que había en México hace... No se llamaba ni México, no sabemos cómo se llamaba, o en la India, o... Bueno, en España, por ejemplo, que tampoco hay que irse más lejos a autóctonos, a autóctonos de aquí, de la terreta, de la tierra, ¿no? Pues aquí, no sé, la Inquisición quemó a mucha gente, persiguió un montón de gente, quemó, tal, persiguió a judíos, musulmanes, a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Destruimos ahora todas las iglesias? O, por ejemplo, como suele pasar ahora en Europa, destruimos iglesias, pero dejamos que vengan mezquitas. No, pues estoy preguntando, ¿eh? O, por ejemplo, yo qué sé, en el mundo árabe, musulmán, ¿qué hacemos con todos estos que mataban y que siguen matando? Bueno, ahora todavía pedrean gente, ¿qué hacemos con ellos? ¿Le destruimos la cava? ¡Uf! Que has dicho que te van a liquidar. Pregunto. Son preguntas que me hago. Porque si nos ponemos en ese plan de empezar a destruir libros, catedrales, monumentos, pues yo creo que nos quedamos sin historia, porque no solamente sin historia, nos quedamos en una, como dice aquel de americano, la tierra es plana. O sea, no hay un monumento o escultura que se sustente en la paz, porque todo es bastante, ha sido la historia de la humanidad bastante agresiva. Entonces es como un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. A ver, Europa también tiene sus cosas, ¿no? Imaginémonos, ¿cómo puede ser que el continente de la democracia, donde más democracia que hay? ¿Democracia me refiero a donde más o menos la gente vive bien, tiene seguridad social? Más o menos, comparado con el mundo. No es que sea la panacea, pero de lo mejor, donde todo el mundo que debería vivir, instalarse. Porque están bien ahí, tranquilos. O más o menos tranquilos. Pero ¿cómo es posible que exista la realeza? ¿Cómo es posible? Pues bueno, pues es extraño. ¿Qué hacemos? ¿Le robamos todos los palacios? ¿Y si lo damos al pueblo? Bueno, al pueblo no. Al gobierno de turno para que lo gestione. O este gobierno de turno lo va a vender a un fondo americano o chino. En fin. Que lo que quiero, en realidad, lo que me pasa es que estoy preguntándome hasta qué punto podemos ir rascando en la historia de la maldad del ser humano y de la civilización y culpar a unos o culpar a todos o tratar de ser un poquito más, de aceptar que la vida ha sido así, que la podemos, que debemos y podemos estudiarla, hablar de ella. Pero ¿qué ha pasado? O sea, pues que si nos ponemos así nos va a salir algún animalista contra los dinos. Porque, no sé, bueno, los hombres y los dinosaurios no estaban juntos pero igual se nos acusa también de matar a los dinosaurios. No lo sé, pregunto. Es una pregunta que me hago, es un poco peculiar. Pero yo creo que vale la pena darle una vueltica, una vueltica de tuerca. Una vueltica de tuerca, nada más, ¿eh? No sé, o por ejemplo, yo qué sé, estamos muy encabonados con estas cosas invasoras pero no paramos de consumir ropa y zapatillitas del mundo mundial fabricadas en China con mano de obra china esclavista. Pero eso no nos importa, porque lo que importa es, no importa que vayas fregado de ropa esclavista, pero claro, si ves la escultura ahí de chiquichingui, pues te la tienes que cargar porque no hay derecho, no, no hay derecho, pero tú vas plagado, vas plagado de ropita, yo creo que está también sabiendo que en China, yo muy plagado. Pregunto, nada más. Es por ver si podemos conseguir un punto de equilibrio. Nada más, ¿eh? No es una cosa, para tomársela muy en serio, no sea que nos explote la cabeza y no lleguemos a ningún fin. Pero es una pregunta. Por ejemplo, también se va a olvidar un continente africano, ¿no? Hosti, los europeos en África, lo que han hecho, los chinos lo están haciendo en África ahora, pero no, no, pero bueno, ahí ya os acordáis, ¿no? De los Hutus y Tuxis o Tuxus, o como se llame, Hutus y Tuxus y Tuxis, que se mataron ahí como... Pero, a ver, entre negros no hay genocidio, pero el blanco es genocida. ¿Qué pasaba en África ahí? No lo sé. Preguntémoslo un segundito, porque es que nos quedamos en el mundo plano. Entonces, vamos a ver si podemos ir progresando hacia un lugar o un espacio más interesante. Más interesante como Pacífico, porque si no nos ponemos a liquidar y nos liquidamos todos, ¿eh? No creo que pasemos uno de la prueba del algodón. No. Bueno, vamos a ir a otra cosa más entretenida. Vale. Dice Plath, hablando de un personaje que escribe en su cuaderno gris, que no recuerdo cómo se llama, que era un hombre de esos que creen que la miseria es pintoresca. Era un hombre de esos que creían que la miseria era pintoresca. Y claro, eso, cuando lo ha contado, me queda pensando así un poco y digo, uy, ¿a qué me recuerda esto? Sí, me recuerda mucho a la actualidad, me recuerda mucho a los viajes que he hecho, me recuerda mucho a la gente que he conocido que ha viajado. ¿Sabéis qué? Hay un escritor italiano, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que escribió en las ciudades invisibles. Ahí, dejadme que lo busque, porque si me quedo con este nombre así, las ciudades, las ciudades invisibles. Se llama... ¿Cómo se llama este señor? Ahí será posible. Italo Calvino. No me acordaba, Italo Calvino. Este señor, que hablaba de las ciudades invisibles, a mí me hacía recordar la diferencia entre el viajero o el turista. Esto es algo que no sé cuándo surgió. Yo creo que cierta intelectualidad se apoderó del término para, digamos, diferenciarse, ¿no?, del hombre o la mujer de conocimiento viajero, pero en realidad, cuando te pones a mirar otra vez la historia para atrás, ¿sabes? El gran tour este que se hacía en Europa, que nacían las grandes familias avistoras desde Europa, incluso americanas, que viajaban con 200 maletas y tal. Ellos se consideraban turistas, pero eran unos jaimitos... Perdón, se consideraban viajeros, pero eran unos jaimitos de nivel galáctico. Pero, bueno, ellos eran viajeros y los demás, la masa era turista. Digamos que la diferenciación entre viajero y turista se produce cuando se produce el fenómeno de masas, del turismo. Se abre todo el mundo a viajar. Claro, en ese paquete de todo el mundo a viajar, pues pasa lo que pasa, pues que podemos ir a la India desde España o Francia a Inglaterra a Alemania en ese viaje con el encuentro espiritual de la India y ver la India y decir ¡Buah, la India! ¡Qué espirituales que son! Eso suele ocurrir. Y viene la gente, las mujeres vienen con los pañuelos de la India. Los hombres con turbantes no he visto ninguno. O con estos sí, pero las mujeres con pañuelos, cosas de ser... Espectacular. Y claro, pues yo no sé, vosotros habéis ido a la India. Yo he ido a la India. Estaba ahí 30 días en la India. Y claro, pues al final es que a mí lo que me gusta es ver todo. O sea, esto sí, esto no. Digamos que en la India pueden manejar las religiones igual que en España se maneja el marca. En España sería el periódico deportivo. No sé, en Argentina más jara cómo se maneja, yo qué sé, no tengo ni idea. O en México o en... No sé, así. ¿Qué pasa? Que es igual de... Bueno, digamos que le falta un hervor. O sea, eso no quiere decir nada porque tú ves el periódico deportivo y es un periódico... O sea, la información que sale ahí es como de tarambana, o sea, enemigo, Barcelona, Madrid, y las religiones en la India pues la manejan así como pam, pam, pam. O sea, todo está fantástico. Es más, el Gita es un libro de cabecera y el Gita es un libro que cuando lo lees tres veces hay que leer tres veces, ¿eh? Porque si no, la primera no te sorprende, la segunda pasas el filtro de los expertos y la tercera ya ves tú por tu cuenta. Es un libro de genocida donde a través de la virtud te permite matar a quien te dé la gana. Entonces, esas cosas, ¿no? Que dicen viajar, viajar. Pues en la India, pues en la India pues es un poco, se llama democracia, pero es como pachar a correr, ¿no? La mierda que hay ahí, la, no sé, la diferencia, las clases sociales, pero así todo. Pero la gente, el viajero y el turista tiene esa facultad de, del empanamiento, de que viaja y dice, ah, o por ejemplo te vas a China, ahora mismo, por ejemplo, vas a China y dices, wow, 200 millones de cámaras, 200 millones o 2.000 millones de cámaras, controlando todo. Pero China, China, yo he llegado a escuchar a la gente, hasta de izquierdas, que le gusta el concepto de China controladora, economía de mercado y cero opinión. Y a nivel empresario, ni os cuento. Todo el empresario capitalista o de, incluso hasta liberales, de Schaeffer, les encanta el concepto de esa China controladora. Entonces, ahí voy, hay gente que le encanta regodearse, o sea, que la miseria la ve como algo pintoresco, algo que dices, que bien, que bien, como he hecho de menos. Otra cosa es que te toque a ti irte a la India, yo que sé, o a Perú, ahora mismo como está, o a Bolivia, o a El Salvador, que está ahí espectacular, y te toque quedarte allí un tiempito y empiecen a tolarte a las canicas. Entonces, llames a la ginecóloga y te diga, no, no, tienes ginecólogos, por ejemplo, por ejemplo, no sé, esas cosas, esas cosas, esas cosas. Luego tenemos los viajeros turistas fantásticos, que yo conozco mucho de gastronomía y de vinos, de vino o menos, los de vino o menos, tienen un toque un poquito más, que a mí me gusta más, más ayer. que se, en Nueva York, he comido en el Bernardino, he pagado 2.500 pavos por dos personas en el Bernardino. Pero claro, esto es como cuando compra uno un cuadro, que es una soberana mierda, literalmente, o sea, pero ha pagado 30 millones de euros, entonces, claro, ¿cómo vas a pagar 30 millones de euros y decir que es una mierda? O sea, no entra, es algo así como la frase, es decir, subo abajo o bajo arriba, no, no funciona así, o sea, si tú te gastas 30 millones o 3.000 o 5.000 o 10.000 euros o dólares en una obra de arte, o sea, más vale que le hagas promoción y propaganda de que tienes un pedazo de pevino importante que casi nadie entiende y que es elevadísimo y que además va a ganar precio, puede ser que gana precio, o sea, que se revalorice, ¿no? Que se revalorice. Entonces, el ser humano tiene esas cosas que son muy divertidas o por ejemplo, yo qué sé, es que somos muy divertidos, el vino es carísimo, ese vino es carísimo, imaginémonos que somos 5 personas, vamos a ponerlo fácil, que el vino vale 100 pavos y que sales a 20 pavos persona y te puedes tomar dos copas generosas y decir, este vino es carísimo, qué manera de robar, pero luego van al restaurante y se toman una botella de vino que vale 5 euros, les cuesta 5 euros, o sea, perdón, vale en el mercado 5 euros, son 5 también, 5 euros saldrían a 1 euro por persona, eso es lo que le cuesta al señor del restaurante, pero a ti te cobran 5 euros por copa, entonces pagamos 25 euros, la botella vale 5, pero pagamos 25, y te dicen, el vino está increíble y de precio fantástico, cuando la se está pagando, digamos, 5 veces la botella, pero está buenísimo, está buenísimo porque entra dentro de tus parámetros de que no te han robado, de que has pagado poco, has pagado poco, te parece que has pagado poco, más allá de que has pagado 5 veces la botella de vino, así, digamos, es el mundo de la miseria pintoresca, bueno, luego hay otro comentario más, pasamos a la tercer punto, y dice así, esto es una, hay que entenderlo, dice, no he visto representar ninguna tragedia, el teatro, pero supongo que en la tragedia, por ser tragedia, el público debería de estar de pie, es una tragedia, pues te tiene así, ante un público asentado, solo se puede representar decentemente comedias, y esta alegoría, me encanta, porque es una alegoría de la vida, o sea, vemos tragedias sentados, hoy en día más que nunca, las vemos a través del hotel, bueno, de tenerlo del motor, del móvil, y ya vemos, o sea, podemos ser tan fantásticos de tener una tragedia, una noticia, yo que sé, que ese niño muerto se ahoga en Pakistán bajo el agua, y al lado tenemos una publicidad de goge, de una señorita con un bolso de 10.000 pavos, pero aquí tenemos un hecho luctuoso, pero hacemos así y decimos, whatsapp, ¿qué pasa? whatsapp, todos los días, whatsapp, entonces, las tragedias las solemos ver sentados, igual que las comedias, mi amigo Pla, cuenta que le llama la atención, porque las tragedias en realidad deberían de verse de pie, porque es algo trágico que invita a la acción, o a preguntarse o a actuar o a decir, ¿qué pasa? ¿no? ¿vamos a hacer algo? No, el ser humano no hace nada, no hacemos nada, entonces somos capaces ya de ver todas las cosas, todas las cosas, no sé, se quema el bosque, se quema el bosque en Galicia, desaparece Galicia porque se quema todo el bosque y aquí tenemos otro anuncio de publicidad, compra coches, ese V8 potencia absoluta Ferrari, cosas así, no lo sé, esto ocurre todo el tiempo, pero simplemente para que penséis un poquito, o pensar yo, yo no quiero que penséis, no penséis nada, no penséis lo que yo estoy pensando porque entonces no vamos a ir mucho a vuestro rollo, bueno, ahora seguimos, ahora vamos a algo un poquito más, es más profundo, pero también interesante que es de Krishnamurti, Krishnamurti tiene un libro que es el libro de la vida, que en realidad es un anuario, cada día te da una cita de algo que se le ha ocurrido a Krishnamurti, que se le suelen ocurrir bastantes cosas y entonces dices, hostias, este Krishnamurti, yo me gusta levantarme y lo primero que hago es leerlo y a veces me pecan unos pelotazos de nivel galáctico, entonces os voy a leer dos, da igual al día que pertenezca, pero os voy a leer, dice uno, no hay respuesta para el descontento y dice así, ¿de qué estamos descontentos? Por cierto, estamos descontentos de lo que es, puede ser el orden social, la relación, lo que somos, lo que somos esencialmente, o sea, los feos pensamientos errantes, las ambiciones, las frustraciones, los innumerables temores, eso es lo que somos, lo que es, pensamos que al alegrarnos de eso encontraremos una respuesta para nuestro descontento, perdón, alejarnos, pensamos que al alejarnos de eso encontraremos una respuesta para nuestro descontento, es decir, al alejarnos del descontento, al alejarnos, llámese, vía, yo soy yo, como soy yo, cosa mía, vía médica, vía pastillitas, vía curso de yoga, de meditación, motivacional, pasa por las ascuas, como el Tim Robbins, este Tony Robbins, lo que os dé la gana, pensamos que nos alejamos, por lo tanto, estamos siempre buscando un modo, un método para cambiar lo que es, en eso se interesa nuestra mente, la queremos cambiar, si estoy descontento y quiero encontrar un medio, un método de contentamiento, mi mente está ocupada con el método y la práctica del método con el fin de llegar al contentamiento, así pues, ya no estoy más interesado en el descontento, en las brasas, en la llama ardiente que llamamos descontento, no me interesa en averiguar qué hay detrás de esa llama, lo único que me interesa es alejarme de esa llama, de esa ardiente ansiedad, hasta aquí todo claro, ¿no? ¿qué preocupa? estoy triste, estoy deprimido, ¿qué hago? Busco salirme del descontento, ¿cómo? Pastilla, médico, psiquiatra, autosugestión, motivación, mantra, curso de meditación, 11 pasos, 4 pasos, 20 pasos, yoga, gimnasio, testosterona, rezar, quiromante, lo que os dé la gana, salida, ¿qué estamos haciendo? Salirnos, salirnos del lugar, pero lo que dice Kutnamurti es que no nos hemos preocupado digamos que como medicina, o sea, el síntoma lo tratamos, pero no tratamos la enfermedad o lo que nos pasa, eso es lo que dice Kutnamurti, ¿por qué no nos preguntamos por qué estoy descontento? Recordar lo de la felicidad se consigue restando, no sumando, entonces, ahí está Kutnamurti que dice esto es enormemente difícil porque nuestra mente jamás se satisface, jamás se contenta con examinar lo que es, siempre desea transformar lo que es, transformarlo en otra cosa, lo cual constituye el proceso de censurar, justificar o comparar. Si usted observa su propia mente verá que cuando ésta se enfrenta con lo que es, lo censura, lo compara con lo que es, debería ser, o lo justifica, con eso aleja lo que es, desecha eso, que está causando la perturbación, la pena, la ansiedad. Es decir, que Kutnamurti dice, para resumir, y por lo fácil, cuando te pasa algo pregúntate ¿por qué te pasa? ¿Por qué estoy deprimido con mi mujer? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué estoy así? O sea, hay una escena brutal que yo la he visto muchas veces y vosotros también. Una pareja joven con un niño, era domino tomándose un helado, paseando por una ladería de un pueblo en el que había una iglesia muy chula, entonces, están aquí y la mujer dice, vamos por ahí, a la izquierda por ejemplo, que quiero ver unos locales y el marido dice, no, vamos a ir por aquí porque da igual y la mujer le dice, no, los locales están aquí y él dice, no, pone ya cara de austero, apretado y dice, no, vamos por aquí. Un resumen de la situación, la mujer hizo así, el niño estaba ahí que no se enteraba de nada y decidieron ir por el lado que el señor había decidido porque se era, a ver, lo que pasaba ahí es que no quería pasear, estaba hasta los mejores de pasear, en fin, y en lugar de decirse, no quiero pasear, no paseemos, tú metes donde te tuve la gana, o ella haberse ido por ahí con el niño o sin el niño y él por ahí, al final hizo caso al señor este con el cabreo que supone para todo, o sea, todo el mundo infeliz, ese es el ejemplo. Preguntarse, no. Vamos ahora a otra que tiene que ver con el esfuerzo, esta me gusta mucho. Debemos comprender el problema que implica el esforzarse. si podemos entender el significado del esfuerzo, entonces podemos trasladar esa comprensión a la acción en nuestra vida cotidiana. El esfuerzo no implica una lucha por cambiar lo que es, transformándolo en lo que no es, o en lo que debe ser, o en lo que debería convertirse. Estamos constantemente escapando de lo que es otra vez lo de antes para transformarlo o modificarlo. El que está verdaderamente contento es aquel que comprende lo que es, que atribuye su significado exacto a lo que es, la razón por la cual, añado, el verdadero contentamiento no radica en las pocas o muchas posesiones, sino en la comprensión del significado total de lo que es. Ese significado se comprende sólo en el estado de pasiva percepción y alerta. Al hablar del esfuerzo, no me estoy refiriendo hacia el esfuerzo físico con la tierra, con la construcción o con un problema técnico, sino al esfuerzo psicológico. Los esfuerzos y los problemas psicológicos eclipsan siempre a los físicos. Podremos edificar una muy cuidada estructura social, pero en tanto no se comprendan la ceguera y las luchas psicológicas, éstas derivarán invariablemente la estructura cuidadosamente construida. El esfuerzo es una distracción con respecto a lo que es. ¿Y qué quiere decir esto? El esfuerzo es lucha. Ante un desconocimiento, lucha. Fuerza de voluntad, lucha. Lo que hay que hacer es comprender. Bueno, dejamos abrir una multa allí porque la multa es intenso y mete unos pepinazos que no nos suelen gustar bastante, incluido yo. Y a veces necesito darle un espacio porque digo, me doy una copita de vino porque si no, esto es mucho ejercicio de trabajo, es esfuerzo, fuerza de voluntad y no tengo ganas porque es sacrificio y tampoco me gusta la palabra sacrificio porque también es esfuerzo, es violencia contra uno mismo. Bueno, luego os quería comentar, vamos a otra fase, ya que es la quinta, ¿no? Stefan Schweitz, Memorias de un europeo y la curación por el espíritu. Este autor a mí también me gusta mucho, es un actor muy interesante. Lo que pasa es que me he vuelto a leer el libro este, Memorias de un europeo y claro, bueno, sabéis que este señor se autoliquidó porque no aguantaba la Alemania nazi. La verdad es que poca gente la aguanta la Alemania nazi, aunque parezca mentira, pero todavía quedan algunos. Hay algunas empresas que pertenecen a la Alemania nazi, Porsche, Mercedes, algunos de estos, también, pero bueno, no pasa nada, hubo vos, pero siguen por ahí, han cambiado la cara. Entonces, me he vuelto a leer el libro y la verdad es que me deja un poco así que no me acaba de convencer porque es una tendencia que siempre suele ocurrir, ocurre bastante y es a pensar que el pasado siempre fue mejor y claro, depende de qué pasado, porque te toca vivir la guerra mundial o te toca siguen los nazis o los comunistas que todavía están en el mundo, pues está jodido. Te toca estar en El Salvador y está jodido, en Nicaragua está jodido, hasta en Estados Unidos está jodido, en Rusia ni te cuento, en Corea ni te cuento, pero hay que tener un poquito más de perspectiva. Entonces, al final dices, joder, ya, pero hace 60, 70 años pues no todas las casas tenían agua, agua potable, en fin, pero bueno, en Europa y América, si nos vamos ya para otros países, Arabia, África, no hablamos. Es que claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces yo cometo el error de solo hablar, hablo del mundo como si todo el mundo fuera así, en realidad, somos mil millones los que somos así y los demás están en la... ya sabéis dónde, en esa época precolonial, precolonial, donde no estaban los colonos, precolonial, donde se mataban, pero no pasa nada. Entonces, claro, esa visión que tiene Stefan Schwein de que siempre el pasado fue mejor, a mí no me acaba de convencer. Luego tiene otro... Es un comentario, nada más. Yo creo que hay cosas mucho mejores ahora que antes. Vamos, no me cambio yo por antes ni, vamos, ni loco. Fíjate que me gusta meterle el dedito a cómo está el mundo, pero ni en pedo me cambio a atrás. Y el otro libro es La curación por el espíritu, que es interesante porque él hace... Es interesante por lo que viene después, quería contarlo, de la propaganda, la educación y la economía del documental El siglo del individualismo. Y él hace una comparativa, no es una comparativa, utiliza tres personajes que son... Uno se llama Frank Anton Mesmer que hizo de la sugestión una manera de sanar. Otro que era Mary Baker Eddy que recurrió al éxtasis de la fe para curar. Y luego está por último que es el importante Sigmund Freud quien reivindicando el conocimiento del yo y buscando el origen de toda enfermedad nos otorgó un mundo distinto. Entonces, él, en esa novela, La curación por el espíritu, habla de esos tres personajes y tres maneras distintas de curar la enfermedad. Aquí el importante de todos es Freud porque Freud digamos que fue el que destapó el inconsciente. Lo que pasa es que Freud destapó el inconsciente y luego un sobrino suyo, Edward Bernay, que era también psicólogo, psiquiatra, una máquina, fue el que decidió utilizar eso como propaganda, como marketing y publicidad para ejercer un control sobre la población a través del marketing, la publicidad y lo que se llaman las relaciones públicas, PIPAR. Esto lo saben algunas personas porque en realidad no nos lo cuentan en el colegio pero hay gente que se ha dedicado a estudiarlo y nos lo ha contado y la verdad es que es interesante cómo nos han convertido de humanos a producto. O sea, digamos que este sobrino de Freud lo que hizo fue descubrir, destapar ese inconsciente que nos mueve que básicamente es violento y sexual pero nos habló de la conformidad y para ello nos crearon productos que tapasen esa conformidad. tienes que estar conforme con la vida que tienes pero mientras tanto yo te voy a dar un coche que te aplaca tu peso sexual productos de higiene productos de moda para que estés controlado. Luego pasamos a otra fase donde se destapó eso y dijo no el ser humano va a ser libre y expresarse en total libertad y ahí vino ya la de Dios y siguieron creando cosas muchas más cosas para tenernos controlados pero eso vamos después. Bueno, esos son los dos libros de Stephen Swythe. Luego está la película esta Gran Hotel Budapest que yo la recomiendo está dedicada a Stephen Swythe me gusta mucho porque está es una está narrada de una manera con un colorido tipo pastel con mucho mensaje con mucha sensualidad con amor por la vida una relación entre amistad entre un botones y el que actúa la director del hotel tan hermosa tan compadre como dirían por ahí y donde aparece el nazismo o comunismo como queráis por todas partes en este caso es más nazismo yo la recomiendo porque es una maravilla me ha encantado luego otras más bueno esta no la vamos a saltar y luego tengo ya en la fase final el libro de Russell que sabéis que fue premio Nobel y que era Lord Russell el duque de Russell que se llama Propaganda Libertad y Propaganda donde habla él da una charla y está publicado yo lo he encontrado por internet de cómo nos condicionan a través de la educación la propaganda y la economía el artículo es una genialidad Russell no tranza ni traga con ningún tipo de religión y es lucidísimo lo que pasa es que a mí hay una cosa que me produce un poquito de corrosión corrosión del carácter y es como esta persona que está lucida habla de educación propaganda y el control a través de la economía cuando él es un Lord y sigue siendo Lord y nunca renuncia a ser Lord entonces claro esa parte es como decir Lord Russell está fantástico pero se te ha olvidado algo aquí importante en tu proceso intelectual es haber renunciado a Hugo y haber no solo renunciado y haber dicho es que parte de esta propaganda y este clasismo como las castas en la India al que yo pertenezco debe de acabar y por lo tanto hoy día de hoy antes del no o después del no del renuncio no solamente renuncio sino condeno no condeno no me mamo esta cosa pero no ya sabemos que cuando uno toca cacho le mola mucho sea lo que sea aunque podamos tener la facultad todos la hemos tenido yo puedo ser que la tenga también no tengo duda de no querer moverte del sitio pero atreverte a meter el dedo en otros sitios a los que yo comparto porque dice que nos han afectado inducido de manera brutal y dar unos ejemplos bestiales en ese artículo que se llama Freedom and Propaganda os lo recomiendo no sé si está en español o castellano pero es una pasada entonces ese comentario solamente a Bernard Russell que a veces dices hostias ya 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 pero ya pero esas cosas extrañas y luego hay un documental de Netflix que se llama Fuerza Mental entonces este documental que habla de dos tenistas de Andy Roddick y de Mark D. Fish uno fue uno del mundo y el otro fue séptimo del mundo y que tiene de paradójico o de interesante este documental que habla de la fuerza mental de como nos inducción como nos nos meten ahí pam 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 para contar el detalle y como los dos chicos acaban de psiquiatra de psiquiatra uno deja de jugar una final contra Fender porque no puede más no puede más no puede más nos pueden dar por culo y el otro igual también va en mano de psicólogos psiquiatras y todo por el fin de ser los números unos y claro lo que les habían contado todo el tiempo en una historieta educativa o pseudoeducativa en la que participaban también los padres los padres la familia yo el mundo del tenis lo conozco un poquito no lo conozco directamente porque soy tenista ni soy tenista pero he tenido un tenista en mi familia que ya no es mi familia y he vivido durante dos años covid algunas cosas interesantísimas acerca de estos estados peculiares y claro eran así como decir adquirir la fuerza mental no es fácil pero si sigues los pasos de este vídeo o sea los pasos que te dicen yo estoy cansado de irlo esto en más es más sigo yo antes de pequeño quería ser futbolista y he vivido por las mismas historias estas que estoy contando y las que he contado del tenista o de los tenistas dice pero si sigues mis pasos conseguirás resultados reales no te lo pierdas número uno esfuerzo de lucha al cien por cien pelea 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 no se llora no hay quejas y no hay escape no hay lloros no hay quejas y no hay escape es una maravilla yo esto me lo conozco esto aunque parezca mentira sigue de moda en el deporte esto aunque parezca mentira sigue de moda en la educación de los padres a los hijos yo recuerdo en la universidad atómica hasta que estuve en el John Hopkins en el máster atómico que nos decían vais a ser los líderes del mañana y claro ni te cuento ni os cuento lo que puede llega un puntito a veces me dicen uuuh que guay voy a ser el líder de mañana pero luego pasan los días y las horas como dice aquel y dices hostia pero esto pesa mucho ¿no? aquí hay mucha gente con la que lidiar y muchos otros como yo y más potentes que yo que también pueden pensar que quieren liderar y si son ellos los que me quieren liderar a mí y si soy yo los que quiero liderar a ellos y qué tipo de líder voy a ser los quiero someter los que me quiero quedar con sus novias con sus madres con sus hijos con sus bienes ¿cómo está eso? es una pregunta interesante suele ocurrir seguimos en ese estado lo que pasa es que en el mundo a diferencia del tenis por ejemplo que es individual si gana gana si pierde pierde punto final ya puedes preguntar mil cosas porque ¿qué te ha pasado? una pajalera una noche mala la mujer la novia el hijo he comido mal todas estas mierdas que el cerebro no me ha conectado a neuronas en el mundo laboral es más complejo porque no va así la interrelación es más potente mucho más potente y se pueden producir overlappings tipo uy eres mi amigo te meto eres mi amiga estar buena te meto eres un cabrón inteligente pero no te meto es más complejo en el mundo laboral es bastante más complejo que en el mundo del deporte de tenis solo unitario bueno 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 y luego nada lo último es el comentario al vídeo este que os he contado el siglo del individualismo donde básicamente nos han convertido en un producto para mantener nuestro subconsciente inconsciente controlado y ahora lo que hacemos es no somos personas igual que los políticos no ven personas sino que ven votos el mundo de la empresa y la política no ve personas sino ve utilitarismo o sea cómo pueden darnos o sea saber cada vez más de nosotros a través del metadata ahora tenemos el metamask no metamask no sé qué coño algo de eso podemos comprar hasta suelo virtual en facebook me compro un campo de la china pum lo compro virtual cada vez saber más de nosotros ¿para qué? para inducirnos más tenerlo más controlado más borregos lo que decía Josep la tragedia sentada o sea sentados dando información nuestra y todo el rato sometiéndonos a un non-stop diario de darnos el soma que necesitamos para tenernos controladitos y no parar de gastar no cosas innecesarias no parar de gastar cosas innecesarias pero bueno no importa ahí estamos bueno os dejo ya con el último retrato que es una gracia total leerlo con doble sentido y es del cuaderno gris el hombre o la mujer que no puede satisfacer su misterioso deseo de vánida se vuelve triste duro malvado resentido y esto en cualquier grado en que el ejercicio de la vanidad pueda producirse el hombre o la mujer que ve satisfecha su ansia de vanidad se esponja se le licúa el siempre durísimo cristal del resentimiento potencial que llevamos dentro y es capaz de sentir hasta cierta ternura aunque no demasiada entendámonos justo lo que permite el sentido del ridículo y acaba una sociedad de fanfarrones es plausiblemente concebible una sociedad de humildes sería inagitable y peligrosísima queridos buenas tardes os dejo hasta otro día que tengáis buen lunes chao chao